Yo agradezco la presencia de todos y cada uno de ustedes. Les doy un honor por Dios, bienvenidos a la presión de la Comisión de Comisiones y Comisiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalán. Les doy un honor por Dios, bienvenidos a la presión de la Comisión de Comisiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalán. Les doy un honor por Dios, bienvenidos a la presión de la Comisión de Comisiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalán. Les doy un honor por Dios, bienvenidos a la presión de la Comisión de Comisiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalán. Les doy un honor por Dios, bienvenidos a la presión de la Comisión de Comisiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalán. Les doy un honor por Dios, bienvenidos a la presión de la Comisión de Comisiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalán. Les doy un honor por Dios, bienvenidos a la presión de la Comisión de Comisiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalán. Les doy un honor por Dios, bienvenidos a la presión de la Comisión de Comisiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalán. Aprobado, continuo, señor presidente. De mantenimiento de servicios públicos en las principales avenidas, lo que han hecho del bachero y demás. Es una iniciativa de Osvaldo, que ya se le ha dado cumplimiento. Solo precisa las avenidas, ¿verdad? Sí, las principales avenidas eran Río Nilo, Añatonalá, Periférico. Y en la medida de la posibilidad se ha dado mantenimiento, entonces se da cumplimiento porque en la medida de los propulsos se nos ha dado mantenimiento a sus principales avenidas. No así las demás, que fuera la realidad. Entonces, nomás me lo aprobaran con su consejero, ¿no? Aprobado, señor presidente. En cuatro votos con el de... Sí, continuo. Para continuar con el punto 5 del orden del día, respecto a sus varios estudios que tal técnico lleva a cabo los logros de los hogarales de ustedes compañeros de los estudios que desean participar levantando la mano. Asuntos, ¿vale? Sí, asuntos, ¿vale? No, no, no. ¿Alguien más? ¿Alguna parte del dictado? Nada más, como les comentaba, este, es un... El punto anterior es lo que ha pedido Osvaldo Bañales, que se viera manteniendo en tantas principales avenidas, como ustedes saben, sí se ha cumplido en la medida de las posibilidades del recurso que nos ha permitido hacer este mantenimiento. Y bueno, ahorita, por el punto de hacer cumplimiento, se le saca en esa sesión y seguimos adelante con los demás servicios. Esperamos que pronto llegue más recursos y podamos darle el cumplimiento al alumbrado público y a las demás familias que están en mal estado, que será otro tema, pues, que tendríamos que ver en el pleno del mantenimiento. Bueno, con respecto al punto 6 de nuevo del día, referente al señalamiento del día y hora para que se vaya a cabo la próxima sesión de comisión, se deja pendiente la fecha previa de la convocatura que se hará llegar por escrito en su momento. Muchas gracias a todos por su presencia, buenas tardes. Haciéndolas... 13 y 15. 13 y 15 de horas. El día de fe de octubre del municipio se da por cumplida, presenta sesión, es nada, es la comisión de servicios públicos municipales primarios que los trabajos aquí no sean para vivir en los ciudadanos y en los municipios. Muchas gracias por su presencia y participación, así como a su valiosa, por la ciudad de la vida. Gracias, señor.